Sí, jueves tranquilos y acercándonos al fin de semana. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Hay elecciones, hay distintas actividades también, un poco más recortadas, porque precisamente habrá veda y hay algunas actividades que no se pueden hacer, ¿no? Pero bueno, ¿cómo va a estar el tiempo, decíamos, para estos próximos días? Caluroso, ventoso, desmejorando, mañana viernes del norte, mucho viento gran parte del día. Cálido a caluroso, las lluvias llegarán para la medianoche del viernes. Ay, 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 lluvias torrenciales el fin de semana serán continuadas por unas 40 horas, sumando entre 40 y 90 milímetros de lluvias en la provincia. Eso es mucho, 40 horas. Casi dos días. Casi dos días completitos. Terminarán el domingo, entre la tarde y la noche habrá un moderado descenso térmico, el día sábado se va a acentuar el día domingo con viento sur y mínimas de 10 grados para el día lunes. Así que yo creo que hay que mentalizarse, lamentablemente no, porque las lluvias vienen muy bien, es que ir a votar y prepararse de que tendremos lluvias. O sea, de acuerdo al pronóstico tenemos que pensar que el sábado llueve, domingo llueve también, para la tarde-noche comienza la mejora. Exacto. O sea, todo el domingo tendremos lluvias y tendremos que ir a votar. Tendremos que ir a votar y mientras tanto se está cerrando campaña, ¿no? Exactamente. Estamos en contacto con nuestros compañeros de trabajo en la ciudad del Dorado. Alí, cierre de campaña de Cambiemos. Muy buenas noches. Tengo atendido que está Ariel Barbosa. Ariel y todo el equipo ahí. Buenas noches. El lujo de tener en este cierre a... Hola, Analicia. Hola, Dani. Por supuesto, el saludo a toda la audiencia que estamos aquí en vivo, desde lo que tiene que ver con la localidad de El Dorado, donde en estos momentos se está realizando el cierre de campaña de Cambiemos. Esta agrupación política a nivel nacional ha decidido elegir la ciudad de El Dorado para realizar su cierre de campaña, más precisamente aquí en lo que tiene que ver con el club Germano Paraguayo de esta localidad. Y, bueno, mucha gente se ha acercado hasta esta localía para, bueno, de alguna manera participar de lo que es el cierre de campaña de Cambiemos con la presencia, por supuesto, de los candidatos a senadores y diputados nacionales por la provincia de Misiones y también el discurso final del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Vamos a ir justamente al palco central para escuchar a los candidatos de Cambiemos, quienes así inician su cierre de campaña en la provincia de Misiones. Que en Misiones preside Norma Elías Couto, la coalición cívica, el partido Libertad, Valores y Cambio de Alex Ziegler. Que separe a Alex Ziegler, para que lo vean. Obviamente, a mi querida Unión Cívica Radical y su presidente, Francisco Fonseca. Y a todos los militantes del PRO y a su presidente, Jorge Rackier. Y a todos, a todos cambiemos. A los ciudadanos independientes que nos están acompañando, a la juventud que se está sumando de a centenar. Hemos recorrido toda la provincia y una de las cosas que más nos han impactado es la gran presencia de jóvenes que se acercan y se acercan y se acercan. Y que los vamos a ver el próximo domingo, fiscalizando, llevando a los vecinos a votar a las escuelas. Es una enorme presencia juvenil en todos los partidos en Cambiemos. Este Cambiemos que excede a los partidos políticos. Este Cambiemos que ya hoy está instalando en el corazón de todos los argentinos y de todos los misioneros, mucho más allá de los partidos que lo integran. Esto es Cambiemos. Este es el espíritu con el que estamos trabajando. Solamente quiero, en mi carácter de candidato a diputado nacional, encabezando una lista con quien tengo el enorme honor de compartir dos queridas jóvenes, Gabriela Sisco, y los candidatos a senadores nacionales, mi querido amigo Humberto Schiavoni, mi correlí Cintia Cardoso, de Concepción de la Sierra, por supuesto Martín Gerling, Martín Gerling y María Cristina Allende, que es la de San Vicente, Presidenta de la Cámara de Comercio de San Vicente, que no sé si está presente. Bueno. Simplemente quería hacer esta presentación, decirles que estamos más que entusiasmados, estamos ya esperando que llegue no el domingo, sino las 18 horas del domingo, para empezar a contar los votos de Cambiemos, y queremos simplemente decirles, para terminar mi parte, que queremos seguir trabajando en el Congreso Nacional, donde necesitamos más diputados, más senadores. Miren, un solo dato, si cambiemos, hubiera tenido 15 diputados más, actualmente, 15. Hoy, el ícono de la corrupción, del kinerismo, que es Julio De Vido, no sería un par nuestro en la Cámara de Diputados. Solamente 15 nos estaban faltando. Fíjense, la importancia que tiene un diputado más, un senador más. Tenemos leyes trabadas en el Congreso, la reforma política, que aprobamos en diputados, pero que el Senado, el peronismo del Senado, la congeló. Tenemos por delante la reforma tributaria, la reforma de la justicia, la reforma educativa, todas las transformaciones que Argentina necesita, para seguir acompañando este proyecto del presidente Macri, para seguir combatiendo la pobreza, como eje central, que no es solo poner plata en el bolsillo, de los que más necesitan, sino también mejorar la calidad de vida, con agua potable, con cloacas, con vivienda, con caminos, con rutas seguras. Terminar, terminar con las mafias, enquistadas, en el narcotráfico, y la corrupción, que tanto daño, han causado, y en especial a la juventud, y unir a los argentinos, terminar con esta maldita grieta legada, por el gobierno que nos precedió, que cuesta tanto cerrarla, pero que estamos en ese camino. Falta mucho por recorrer, mucho es lo que se ha hecho, queremos seguir trabajando, con mucho más diputados misioneros, y senadores misioneros, descambiemos, para seguir acompañando, este proceso de transformación, que lidera, el presidente Mauricio Macri. Amigos de Misiones, amigos del Dorado, muchas, pero muchas gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a ver el domingo, en todas las escuelas, en todas las picadas, en todos los municipios, para que al terminar el día, que en Misiones, también se puede. Claro que se puede, sí se puede. Muchas gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Quiero presentar, quiero presentar, a nuestro primer candidato, a senador nacional, con todos nosotros, el amigo, Humberto Schiavone. Gracias, gracias Luis. Aunque a las candidatas, a senadoras y a diputadas, las presentó también como jóvenes. Se te pasó nomás, eso lo veís conmigo, pero igual, te perdono. Creo que hasta a Musi, lo presentaste como joven. Bueno, muchísimas gracias, a todos los amigos, y amigas, del Alto Paraná, por darse cita, esta tarde en el Dorado. muchas gracias, muchas gracias, por este enorme esfuerzo, que estamos haciendo todos, con el cambio, que decidimos, en el 2015, en la Argentina. nosotros, estamos hoy, también en Misiones, construyendo, una alternativa del cambio, para que Misiones, también se sume, a este cambio, que está liderando, nuestro presidente, Mauricio Macri, en la Argentina. Estamos terminando hoy, una campaña, para las elecciones, del domingo, 13 de agosto. Pero más que eso, es una oportunidad, para que también Misiones, se incorpore a este proceso. Para que también Misiones, deje de estar relegada, y pueda participar, de una Argentina, que se está reconstruyendo, y que se está transformando, esta transformación, que ya empezó. Hemos recorrido, hemos recorrido, con Luis, con Cintia, con Gaby, con Pepe, con Tati, con Liliana, hemos recorrido, toda la provincia. Pudimos hablar, con nuestros comprovincianos, en sus casas, en sus aserraderos, en sus talleres, en sus fábricas, y en todos lados, hemos podido escucharlos, escuchar, sus anhelos, escuchar sus preocupaciones, y también, sus sueños, como esos sueños, se empiezan a concretar. Acá en El Dorado, estuvimos con Herminio, que luego de una vida, de sacrificio, y de esfuerzos, junto a su señora docente, están orgullosos, de una hija, que se está recibiendo, en la universidad. Pudimos ver, con muchos amigos, que la cosa, empezó a moverse, que la madera, de la mano de la construcción, empezó a despachar, hacia los centros de consumo, y hoy, están mostrando, signos de reactivación. Ni hablar del turismo, ayer mismo, estuvimos en San Ignacio, donde fue una temporada récord, en Iguazú, en el soberbio, con los saltos del Moconá. Pero también, hay algunos sectores, algunos productores, que no la están pasando tan bien. Porque todavía, el cambio, todavía, esta Argentina, que empezó a crecer, no llegó con la misma fuerza, a esos sectores. Pero en todos los casos, invariablemente, encontramos, gente con optimismo, con esperanza, porque ven, que hay un gobierno diferente, hay un presidente, que no miente, que dice la verdad, aunque duela. Que trabaja, que trabaja en equipo, para que todos, podamos estar, un poquito, mejor cada día. Y lo hace con transparencia, es muy importante, no lo hace usando el Estado, en beneficio propio. Por eso, la gente nos cree, por eso está aguantando, y nos está apoyando. también, queremos dar, una vuelta, a la una hoja, ominosa de la Argentina, a la de los políticos, que mienten, que usan el Estado, en beneficio propio, a la Argentina, de la corrupción. Hoy estamos apostando, a otras cosas, y en Misiones, se tiene que sumar, a este cambio. Misiones, tiene que ser protagonista, como siempre, lo fue en la historia, de nuestro país, desde los albores, de nuestra independencia. Tenemos todo para crecer, tenemos todo para transformar, en realidad, el potencial que tiene Misiones. Tenemos, las bellezas naturales, más lindas del país. Tenemos nuestra producción, nuestra industria, y sobre todo, tenemos nuestra gente. Nosotros somos herederos, de los pioneros, que hicieron, solamente armados, con la fuerza de voluntad, y de trabajo, esta tierra, una tierra de prosperidad, y de paz. Tenemos que volver, a que Misiones sea eso, una tierra de trabajo, de prosperidad, y de paz. Una tierra, una tierra, donde se respeten, las instituciones. En este año y medio, es mucho lo que hemos logrado. La Argentina, estaba destruida, y hoy, podemos decir, que vivimos, una Argentina en paz, donde cada uno, puede planificar, puede trabajar, puede estudiar, donde todos somos iguales, ante la ley, es la Argentina de la libertad, y eso es lo que está haciendo, la diferencia. Yo, para terminar, quiero agradecerles, quiero agradecer a todos, los que nos están acompañando, porque juntos, estamos construyendo, esta alternativa, para el cambio en misiones. y si algo, si algo ha demostrado, Mauricio Macri, y María Eugenia Vidal, que pese a todas las trampas, a las amenazas, pese a todos los agravios, a las falsas encuestas, han demostrado, que se puede, si se puede, muchas gracias. le voy a presentar, a Rogelio Frigerio, que más que ministro del interior, es un militante de Cambiemos, de la primera hora, un amigo de misiones, un amigo de los misioneros, y que hoy, pese a que viene, pese a que viene de estar, en cuatro provincias diferentes, nos acompaña ahora, en el Dorado. Gracias Rogelio. Muchas gracias. Buenas noches, misiones. Qué lindo estar acá. Qué lindo estar acá. Ya cansado, como decía Humberto, arranqué hace dos días, con los cierres de varias provincias, pero esta juventud misionera, me da fuerza para seguir, y para terminar. Muchas gracias. Gracias por el compromiso militante. Muchísimas gracias. Y les voy a pedir, un cachito más. Y a los voluntarios también. Les voy a pedir, un esfuerzo más. Ustedes saben, que muchos argentinos, mucha gente, define su voto, el último día. Necesito que ustedes, que cada uno de ustedes, en lo que queda hasta el domingo, convenza a uno más. Y si cada uno convence a uno, el triunfo está, y no más. Y es posible también en misiones. Y necesito, que este fervor militante, de los jóvenes, de los no tan jóvenes, de los voluntarios, también llegue, a la fiscalización. Tenemos que fiscalizar, cada escuela. No permitamos, que nos roben la ilusión, que nos roben los votos. No lo permitamos, y están ustedes, la posibilidad de cuidar eso. Les decía, les decía que vengo, de hacer cierres, en varias provincias, pero le había prometido, a mi amigo, un padre casi para mí, como Humberto. que iba a estar acá. Con Humberto somos amigos, de hace mucho tiempo. Realmente. Venía, cuando yo era chiquito, a mi casa, a conversar con mi padre, con mi abuelo. Y tengo de él, no, pero eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Y desde ese entonces, gran parte de nuestras vidas, militamos juntos. Militamos por un proyecto nacional. Y la verdad que yo tengo un enorme orgullo, y esto lo digo de corazón, un enorme orgullo, de ver cómo Humberto ha crecido en la política, de ver la confianza que tiene el presidente en Humberto Schiavone. Y estoy seguro, estoy seguro, seguro, que va a ser un excelente senador nacional y que va a defender el interés de la provincia en el Congreso de la Nación como nadie. Y también tengo el orgullo de estar acá acompañando a Luis. Luis Pastori es, y no me equivoco al decirlo, uno de los mejores diputados nacionales que tiene el Congreso de la Nación. Como el resto de nuestra lista, toda gente de bien, toda gente que puede ir derecha, arguida por la calle, mirando a la gente a los ojos, porque no tiene nada que esconder, porque tienen muchísimo para aportar. Y por eso estoy acá, para acompañarlos y para pedirles a los misioneros que nos acompañen. El presidente necesita de nuestro acompañamiento, el presidente necesita del apoyo de los misioneros. Mauricio es, en los últimos 100 años, el presidente que tiene menos cantidad de diputados sin el senador. Solamente un tercio de la Cámara de Diputados y un quinto de la Cámara de Senadores son de Cambiemos. Empecemos a cambiar eso ahora, este domingo. Empecemos a darle más apoyo misionero al presidente, lo necesita para seguir cambiando este país. Y el cambio, el cambio ya llegó, empezó el 10 de diciembre del 2015, cuando empezamos a construir una república en serio, con independencia de poderes. Ya no hay una justicia que espera órdenes del Poder Ejecutivo, hay una justicia que tiene las manos desatadas para encontrar a los responsables de tanta corrupción durante tantos años y que los metan presos y que recuperen la plata para que podamos hacer más obras para los argentinos. El cambio que empezó, el cambio que empezó el 10 de diciembre del 2015, también pasa por el federalismo y somos realmente un país federal, un país donde le empezamos a devolver los recursos a las provincias que gobiernos anteriores le habían sacado. El federalismo no se declama, se practica todos los días como hace Mauricio Macri desde el primer día de su gestión, cuando después de mucho tiempo reunió a todos los gobernadores para empezar a trabajar y a construir juntos este país de futuro que estamos haciendo. El cambio que empezó el 10 de diciembre del 2015 tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. como dijo el presidente vamos a sacar a patadas en el traste a todos los que le quitan el futuro a nuestros hijos. El cambio empezó el 10 de diciembre del 2015 cuando le dijimos a las mafias hasta acá llegaron ustedes no son dueños de la Argentina, ustedes no son dueños de nuestro futuro, ustedes no son dueños de nuestro destino. y el cambio también está empezando con la economía, desde hace meses tenemos buenas noticias, la Argentina se está poniendo de pie después de mucho tiempo, estamos empezando a crecer y esto se está sintiendo y se va a sentir cada vez más en el boxillo de cada familia de la Argentina, pero para eso tenemos que seguir por este rumbo, no tenemos que aflojar y eso es lo que nos pide la gente en la calle, no aflojen, sigan por este camino que no es un camino fácil. No es un camino rápido, es un camino complejo, trabajoso, pero nosotros, los misioneros más que nadie, saben que las cosas que cuestan, que exigen trabajo, son las cosas que valen la pena y las cosas que duran y perduran en el tiempo. Y nos podemos equivocar porque no somos infalibles, somos personas de bien que durante un tiempo de nuestras vidas, quieren dedicarla a servir al Estado y no a servirse del Estado como pasaba hace 18 meses. Pero para eso, de nuevo, tenemos que persistir en este rumbo, tenemos que no aflojar. muy bien, aquí estamos finalizando la transmisión en vivo y en directo por Canal 12 para toda la provincia de Misiones en cuanto al acto del Frente Cambiemos que ha decidido cerrar su campaña en la localidad de El Dorado, presentando todos los candidatos a diputados nacionales y senadores por esta agrupación política. Nosotros vamos a continuar en Canal 12 con la transmisión habitual, por supuesto, y con todas las noticias a través del noticiero. Muchas gracias Ariel. Bueno, veíamos a Rogelio Frigerio se sacó el saco de ministro y militante. Claro. Militante. Muy difusivo desde El Dorado. Hay que militar, son las últimas horas. Son las últimas horas. Cerrando la campaña entonces cambiamos en El Dorado. Por lo pronto nosotros cerramos este primer bloque, hacemos la pausa y cuando volvamos tenemos mucha más info para compartir con ustedes. Queridos misioneros, con todo respeto, con toda humildad, le pido que este domingo nos acompañen con su voto, que acompañen a la renovación. Tenemos una muy buena oferta de senadores y diputados y es muy bueno tener un bloque misionerista en el Congreso de la Nación. Pero también me sirve a mí para tener más fuerza, más espalda, hacer pata ancha allá y conseguir cosas concretas para los misioneros, para vos, para tu familia, para tu gente. Después de todo, el secreto de la política es hacer feliz a la gente. En eso estamos y hay que estar juntos. Por eso te pido el domingo que acompañes a nuestro espacio político. Frente Renovador de la Concordia Lista 502 En 100 metros gire a la derecha. Perdona, me hiciste dudar. Sí, creo que nos pasamos. ¿No es increíble que tengas un GPS indeciso? Sí, pero increíble la cotorra que está acá atrás. Como tiene 20 y con WhatsApp ilimitado, no para de mandar a... Tengo la celda, dos humitas, dos de pollo. ¡Ay no, pollo no! ¡Vayan pidiendo! ¡Qué increíble! El sanatorio Borati pone el servicio de la comunidad su nueva y moderna unidad de terapia intensiva para adultos. 18 camas con piezas individuales y la posibilidad de permanencia de un acompañante por paciente. Contamos con 28 camas para terapia intensiva de adultos, una capacidad para internar 155 pacientes. Recordamos nuestras habitaciones individuales, la nueva sala de hemodinamia y el servicio de guardia. Y lo más importante, nuestros profesionales. Desde 1960, sanatorio Borati, la costumbre de hacer buena medicina. que loco que un color te haga acordar de donde sos. Todavía me acuerdo del día que vine, incluso del momento que tomé la decisión. sabía a dónde quería llegar. Aunque siempre es difícil dar el primer paso, a mí no me costó. Cuando estás con gente de confianza, te relajas, todo fluye. en el camino conocí gente curiosa, atenta, comprometida y personas que saben pasarla bien. Eso sí, siempre seguí en contacto con los míos. La verdad, está bueno haber llegado a donde quería. Y lo mejor fue haber elegido con quién. Chacra, la pasión criolla y Darcy Cerámicas invitan al gran remate de la exposición rural el 26 de agosto a las 14 horas en el predio de la Sociedad Rural de Misiones. Ruta 105, kilómetro 32, San José, Misiones. Bueno, cambiamos de tema, avanzamos en el informativo y esta noticia la verdad que es insólita porque primero pensaron que se habían robado plata de un cajero pero no, se olvidaron. Sí, se olvidaron. Bueno, eso se da, pensaron que la empresa de seguridad controlaba la recarga, en este caso había dejado mal cerrada la puerta de acceso, en realidad eso fue lo que claro, la puertita donde se recarga el dinero la dejaron abierta en lugar de cerrar. Entonces, lo primero que piensa es robaron, no, no robaron. Ay, qué gran descuido, caro. El hecho alarmó al comando Fátima y a la comisaría décima de Posadas. Según la primera información recepcionada por autoridades policiales, el cajero ubicado en el predio del campus de la Universidad de Misiones, situado en la ruta nacional 12 a la altura del barrio Miguel Lanús, habría sufrido un robo. A simple vista, uniformados no notaron violencia en el cajero perteneciente al Banco Patagonia, pero sí que estaba abierta la parte posterior donde se realiza la carga de dinero. Según manifestaciones de la empresa prestataria de seguridad, después del operativo preventivo, operarios habrían dejado mal cerrada la puerta que da acceso a la caja fuerte. En el lugar, preventivamente, trabajó criminalística de la unidad regional 10. Pasamos a otra información. En este caso, por orden de la Justicia Federal, esta mañana, en un predio de la empresa Indúa, en Candelaria, se incineraron más de 10 toneladas de marihuana. La lucha de misiones contra el narcotráfico es constante. En los últimos años, en distintos procedimientos conjuntos entre las fuerzas de seguridad que operan en la región, se decomisaron unos 10.470 kilos de marihuana que por orden de la Justicia Federal fueron incinerados este jueves en Candelaria. Estos son tres procedimientos distintos, uno de 4.000 kilos y otro de 5.000, uno en conjunto con la policía de la provincia, en la Almería de la policía de la provincia, uno fue en un galpón y otro se detuvo un camión con acoplado. Mi experiencia recogía que el trabajo en conjunto de las fuerzas está dando sus frutos. Cuando se trabajaba en forma autónoma cada fuerza era distinto, ahora en conjunto el trabajo de inteligencia produce buenos resultados. Sacar del mercado esta cantidad de estupefacientes es vital en la provincia. De esta manera la droga no llega a manos de nuestros chicos, resaltó el subsecretario de gobierno de Misiones, Ricardo Huelbach. Esto es importante porque se saca del circuito un capital económico, pero fundamentalmente se desactiva aquello que puede provocar mucho daño en nuestra población, que es lograr la adicción a algo que definitivamente destruye vidas. por el hecho de que atenta fundamentalmente en nuestra sociedad a todos aquellos que se involucran en esto. Esta no es ninguna meta alcanzada, es simplemente un escaloncito que debemos dar con mayor contundencia. Obviamente que esto nos motiva y no involucrarse, no involucrarse no solo en el consumo sino no involucrarse en colaborar con estas organizaciones. La quema que tuvo lugar en la carpintería Induba de Candelaria fue supervisada por el juez federal José Luis Casals y el ministro de gobierno Marcelo Pérez que puso a disposición los efectivos de la policía provincial para colaborar en la incineración. Momento de hablar de deportes porque hoy se realizó una reunión más que importante en pos del crecimiento del karate en nuestra provincia. Fue en el finito Germán y contó con la participación del ministro de deportes de la provincia Rafael Momesten y el presidente de la Federación Argentina de Karate García Mañón. Este jueves por la tarde el ministerio de deportes se reunió por primera vez con diferentes dirigentes del karate en la provincia. Oportunidad que contó con la presencia de lujo de José María García Mañón quien es actualmente el presidente de la Federación Argentina y vicepresidente del Comité Olímpico Nacional. Este primer encuentro generó conclusiones positivas de cara al gran objetivo que es buscar el crecimiento de este arte marcial en la tierra colorada. Que asistieran todos los representantes del karate de la provincia es importante porque demuestran interés preguntan y yo creo que sí que van a hacer un entendimiento. Esto lo tienen que decir exclusivamente ellos los misioneros y desde la Federación vamos a estar apoyándolos para que tomen la mejor decisión. ilusionado con que hoy haya habido un diálogo hacía muchos años que el diálogo estaba un poco cortado y hoy había habido un diálogo entre las partes y eso es fundamental nosotros como actores de mediadores en este caso a través del Ministerio de Deportes lo que queremos y que de a poquito vayamos trabajando todos unidos y juntos aquel que quiere tener representación que lo haga aquel que quiere estar alineado con la Federación Argentina que lo haga aquel que quiere trabajar dentro del ámbito provincial también que lo haga nosotros apoyamos a todos aquellos que hacen el bien para nuestros niños que hacen nuestro trabajo como funcionarios públicos Asistieron a la reunión además diferentes representantes de dicha disciplina las cuales a pesar de tener ideologías o de pertenecer a diferentes estilos culminaron ilusionados y conformes tras una larga pero amena charla La humildad nos lleva a que nos tenemos que unir porque si nosotros no nos unimos los que ya somos grandes los que ya hace años que estamos en esto ¿qué podemos esperar o qué le podemos dar al chico que tiene la intención de llegar a un juego olímpico? Yo creo que no podemos ser egoístas tenemos que dejar de ser egoístas y pensar en el futuro en el futuro del karate de misiones Yo creo que los objetivos están bien claros un poco también es el objetivo de la federación desde el momento de su creación desde el momento de la creación de la federación misionera de karate es unificar el karate de misiones ¿Contento con la reunión? Sí como dije todo lo que se habló yo creo que fue desde un principio desde el momento que se creó la federación tuvo ese objetivo las riendas de nuestro destino están en nuestras propias manos que son las manos del pueblo tenemos un pensamiento común que nos identifica el misionerismo sigamos juntos Maurice Clos precandidato a senador nacional Ricardo Belbach precandidato a diputado nacional frente renovador de la concordialista 502 Shell Peta sinónimo de calidad en combustibles y servicios punto de referencia al llegar a Puerto Rico y ahora también en Ruiz de Montoya combustibles productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas PETA Puerto Rico y Ruiz de Montoya Con RecuBlock y RecuBlast seguimos combatiendo a la humedad con los mejores descuentos con todas las tarjetas de todos los bancos descubrí con nuestros productos la mejor solución para los problemas de humedad en nuestras nueve sucursales en toda la provincia Aprovechá el combo ahorro en lámparas en lámparas de electromisiones lleva tres lámparas LED de 10 watts luz día por solo 99 pesos de contado débito crédito en un pago ahorras en consumo y en precio venía a Electro Junín Casimitré Villa Cabello Avenida Tambor de Tacuarí Casieva Perón o Ingarupá colectora de Ruta 12 en el centro de Ñupora Vuelve a soñar con jugar en primera ser una artista famosa o correr en Fórmula 1 lo demás se hace realidad con nuestros préstamos simula el tuyo en macro.com.ar barra préstamos y solicitalo en nuestra amplia red con más de 470 sucursales macro tu banco cerca siempre mis tatuajes dicen mucho sobre mí especialmente este tiene mucho significado desde que me operé del corazón empecé a usar la barra de belleza Dab porque si no lo sumectas lo suficiente se ponen Dab cuida lo que es más lindo probá también el delicioso cuidado de Dab con Carité Este es lo que me parece Queridos misioneros con todo respeto con toda humildad les pido que este domingo nos acompañen con su voto que acompañen a la renovación tenemos una muy buena oferta de senadores y diputados y es muy bueno tener un bloque misionerista en el Congreso de la Nación pero también me sirve a mí para tener más fuerza más espalda hacer pata ancha ya y conseguir cosas concretas para los misioneros para vos para tu familia para tu gente después de todo el secreto de la política es hacer feliz a la gente en eso estamos y hay que estar juntos por eso te pido el domingo que acompañes a nuestro espacio político Frente Renovador de la Concordialista 502 Bueno hablamos de educación y de una olimpiada la olimpiada de biología desarrollada aquí en la ciudad de Posadas la sede Esto fue organizado por la Universidad Nacional de Río Cuarto se desarrolló aquí también en la ciudad del Dorado bueno obviamente reservado para alumnos del colegio secundario Es un evento organizado por la Universidad Nacional de Río Cuarto no es cierto Córdoba nosotros recibimos todos los exámenes con todo sellado que los chicos ahora están rindiendo tenemos el nivel 1 y el nivel 2 y vienen actualmente acá en Misiones hay dos sedes una es la sede de Posadas que está en el colegio Roque González y después está otra sede en el Dorado y después de esta distancia pasan si Dios quiere y ganan depende de la media de la facultad a la instancia nacional que es en Córdoba puntualmente el nivel 1 ingresa sería el primero y segundo año no es cierto de la secundaria y el nivel 2 ingresa tercero, cuarto y quinto año que sería el ciclo orientado que de acuerdo al colegio depende de orientaciones naturales lo que es informática sociales tenemos alumnos de todas las modalidades rindiendo ahora básicamente es estimular que los alumnos participen lo que es una instancia de las olimpiadas para mejorar lo que es toda nuestra área de biología y los alumnos generalmente los que se preparan las olimpiadas casi siempre continúan con carreras relacionadas con las ciencias naturales y ellos mismos nos explican después que les sirven inclusive para el ingreso porque es un nivel elevado básicamente tiene tres bloques que la parte de biología celular y molecular tiene después tiene la parte de evolución ecología y etología y después tiene una parte básicamente celular y muchos los cordobeses les gusta mucho la parte vegetal y animal o sea es amplio el temario que tienen y complejo bueno interesante porque en esta instancia han participado más de 60 alumnos del Roque González porque están buscando la instancia nacional la instancia nacional será en octubre precisamente en la provincia de Córdoba el grupo total es de 60 y hay un grupo del Roque González que participó y hablamos de otra olimpíada de la de matemáticas desarrollada también aquí en nuestra ciudad nuestros alumnos están participando en las olimpiadas este año y al ir participando en las distintas instancias surge la invitación desde la coordinación de OMA para hacer las olimpiadas aquí en nuestro instituto teníamos el temor que siempre genera para ver si podemos albergar a tantos niños que vienen de distintos lugares pero creo que hemos cumplido con la misión más de 80 chicos están presentes en este momento en todo el país se está rindiendo esta prueba y son los mismos ejercicios son los mismos problemas que tienen todos los chicos lo lindo de esto es que cada chico resuelve problemas que esa es digamos lo que estoy viendo que es la nueva temática de esta nueva nueva forma de enseñar nosotros ya lo venimos aplicando con docentes con institutos que son abiertos que son digamos capaces de cambiar capaces de salir de innovar capaces de ser el siglo XXI y XXII digamos o sea estar innovando constantemente esos institutos son los que están participando ahora y realmente es un placer ver como los niños pueden resolver problemas en la edición central ahora presentamos el reporte del tiempo llegan las clases ya tenemos todos los uniformes listos para madre de la misericordia san alberto pedro gollena bachillerato humanista santa catalina san basilio inmaculada santamaría jansen roque gonzález y veinte colegios más pagás con todas las tarjetas y al mismo precio del año pasado uniformes pisani lo más grande del nordeste barato mucho más barato a nuestros productos tradicionales ahora le agregamos hierba especial para tereré disfrutalo elabora cooperativa yerbatera andresito mañana viernes estará muy ventoso del norte con ráfagas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora gran parte del día en la zona sur a la tarde en la zona centro y hacia la noche en el norte estará nuboso en zona sur parcial en el centro y mayormente soleado en el norte las temperaturas continuarán en aumento con una mañana cálida de 24 grados de mínima en la zona sur y templada en el centro y norte con 20 grados de mínima la tarde estará calurosa con 30 a 32 grados de máxima nuboso en toda la provincia para la noche pero solo la zona sur iniciará las lluvias a la medianoche la zona centro lo hará en la madrugada del sábado y la zona norte recién el sábado a la tarde un frente polar estará transitando misiones de sur a norte el sábado arribará luego de transitar las costas bonaerenses uruguayas y del sur de brasil zonas dominadas por la corriente cálida de brasil que habrá de generar abundante convección costera que irá acumulando importantes cantidades de aguas en condiciones de precipitar en todo el frente polar en la zona sur misionera se esperan de entre 50 y 75 milímetros de lluvias en el lapso de 40 horas que comenzará el sábado temprano y que finalizará el domingo a la siesta en la zona centro totalizará de 60 y 90 milímetros entre el amanecer del sábado para finalizar a media tarde del domingo en la zona norte deberá esperar hasta el sábado a la siesta por las lluvias y se esperan de 40 a 70 milímetros hasta el domingo a la noche las perspectivas para el domingo son de continuidad de las lluvias aunque ya con brisas del sur que irán reduciendo las precipitaciones a medida que aceleren el descenso térmico de las temperaturas los chaparrones torrenciales continuarán durante la madrugada del domingo en la zona sur hasta el mediodía en la zona centro y hasta la media tarde en el norte luego las lluvias disminuirán rápidamente y solo quedarán las lloviznas propias del acelerado descenso térmico para el domingo se esperan un total de 10 a 20 milímetros en la zona sur y de 40 a 50 milímetros en las zonas centro y norte el frío llegará durante la noche del domingo y amanecerá con 10 grados de mínima para el día lunes temperatura que se repetirá el martes queridos misioneros con todo respeto con toda humildad le pido que este domingo nos acompañen con su voto que acompañen a la renovación tenemos una muy buena oferta de senadores y diputados y es muy bueno tener un bloque misionerista en el congreso de la nación pero también me sirve a mí para tener más fuerza más espalda hacer pata ancha allá y conseguir cosas concretas para los misioneros para vos para tu familia para tu gente después de todo el secreto de la política es hacer feliz a la gente en eso estamos y hay que estar juntos por eso te pido el domingo que acompañes a nuestro espacio político frente renovador de la concordialista 502 tenés segundos y un solo número 44444444 medisur emergencias y urgencias médicas empresa habilitada por la superintendencia de servicios de salud y el colegio médico de misiones línea gratuita 0800 4445300 seguimos inaugurando en jardín américa nos mudamos a nuestro nuevo local avenida libertad 499 esquina honduras con el mejor asesoramiento en pinturas para su obra familiar o profesional contamos con los mejores productos de toda la región para la preparación de pintura automotor color shop en sus nueve sucursales en toda la provincia hola ¿estás terminando el secundario? ¿y ya sabés que vas a estudiar? empecé el cursillo de ingreso en septiembre si lo haces tenés más meses de vacaciones y en abril entrás recanchero las inscripciones están abiertas infórmate en ugd.edu.ar tu futuro comienza hoy Universidad Gastón Dachari Al fin llegó lo que estábamos esperando Llegó Bogué la nueva marca de maquillaje de larga duración hecha para mí para vos y para todas muchos colores intensos copados que pintan en una sola pasada y de larga duración No esperes más animate a probarlo Compartí la noticia Te va a sorprender su precio increíble Nueva Bogué da color a lo mejor de vos Encontralo en farmacias y perfumerías de todo el país Rápidamente lo presentamos a Teto ¿Qué tal? Buenas noches Teto Buenas noches Alicia, Daniel buenas noches para presentar en este momento la guía de shows con acortada la cartelera porque va a ir hasta el sábado recordemos el domingo no se puede realizar ninguna actividad más que la que tenga que ver con lo electoral pero sí van a haber actividades a partir de hoy jueves con música brasilera en la costanera luego habrá folclore mañana también en distintos lugares y el sábado en Arriba del Telón para el mes de los niños el mes de agosto en el Parque del Conocimiento vuelve la familia Fernández jueves en el colegio de abogados de la ciudad de Posadas se presenta el conjunto de cámara de la UNAM a partir de las 21 horas el conjunto integrado por los músicos Cristina Cubilla piano y dirección Néstor Rodríguez en el cello y Abel Pérez en flauta traversa presentarán un repertorio de tango y folclore entre ellos grandes autores de la música misionera como Ramón Ayala y Ricardo Ojeda más tarde a las 22.30 en Marandú Restobar en la noche de música brasilera se presenta la banda Velo Sorriso con un repertorio cargado de buenas canciones además durante toda la noche sorteo de caipiriñas viernes Folclore Asociación Recuperar presenta música folclórica y litoraleña junto al grupo Tierra Roja será este viernes 11 de agosto a partir de las 21 horas en la sala Tempo 3 de febrero 1916 más tarde a partir de las 23 horas en Marandú Restobar en Costanera y Calle Bolívar noche de folclore con la presencia de Quechum Vallejos y toda su energía sobre el escenario sábado a las 16 y 18 horas doble función para ver en teatro la familia Fernández en el marco de arriba del telón por el mes del niño en el Parque del Conocimiento en la sala del Teatro de Lírica Circo Elemental Festival de Circo y Clown inclusivo con trapecistas y marabares en acción será el 11 12 y 13 de agosto en el Vicente Ciudade Belgrano y General Paz Teatro todos los sábados de agosto a partir de las 22 horas se presenta el fabuloso Hombre Elefante en el Galpón de la Murga Pedro Méndez 171 bajo la dirección de Jorge Vega la entrada es gratuita con salida a la gorra también en el teatro todos los sábados del mes de agosto estará en cartelera en la sala Mando B la obra de teatro El Nuevo Mundo todo esto a partir de las 22 horas Más información compartimos ahora importante acto de campaña del Frente Renovador en el día de hoy Exactamente esto fue hace momentos nada más en el Club Jubilados de Luz y Fuerza y contó con los candidatos de la renovación para estas elecciones del próximo día domingo Esta gente es la que nos acompaña siempre que cree en el proyecto que lo impulsa que lo revitaliza esta experiencia de encontrarnos a nosotros nos gusta a los misioneros vivir la fiesta la fiesta de concreciones y también encontrarnos para proyectar más así que estamos felices de poder encontrarnos con todos los amigos aquí y con el equipo que va a trabajar este domingo para que la renovación revitalice renueve fuerzas y le ponga toda la energía para que Misiones crezcan acá se resuelve con diálogo se trabaja se está cerca hay muchísimos gremios aquí que han tenido cuestiones laborales pero hemos conversado y acá estamos de pie no hay ni una sola ruta cortada todas las clases se están dando este proyecto es inclusivo todos tienen posibilidad de celebrar hoy aquí pero también todos los días buscando mejorar nosotros venimos a asumir el compromiso de que no vamos a permitir que se tomen decisiones aisladas y ajenas a lo que es el interés del trabajador especialmente de los jubilados de los que se quieren jubilar y también de los jóvenes porque si las jubilaciones se congelan los jóvenes no van a conseguir trabajo así que este es nuestro compromiso además del reconocimiento a nuestra militancia volvemos a hablar de deportes en este caso del básquet femenino una disciplina que quiere crecer y de qué manera porque están formando los clubes se pusieron de acuerdo con la federación misionera esta nueva gestión con Román Queiroz para formar la liga provincial a partir del 2018 es decir van a estar bajo la órbita de la federación misionera el básquet femenino nuestra provincia quiere levantar vuelo y para ello días atrás dio sus primeros pasos en una reunión llevada a cabo en Capiobí donde los clubes confirmaron que a partir del 2018 volverán a funcionar bajo la órbita de la federación misionera para darle vida a la liga provincial en total serían 8 los equipos que formarían parte de la competencia en las distintas categorías formativas la pandilla y terrazas de posadas tierra del fuego de Oberá el cuatí del dorado cataratas de Puerto Iguazú papel misionero de Capiobí huracán de Monte Carlo y un combinado de Puerto Rico contento porque bueno de acá a fin de año no es cierto y ya va a futuro o sea el año que viene la idea es jugar una liga provincial nuevamente en femenino ya que hace muchísimo tiempo no se está jugando una liga provincial como lo hacen los equipos masculinos tanto en mayores y en formativa las distintas provincias mejor dicho jugaron un argentino y Misiones no estuvo presente por ejemplo justamente por no tener ese rebaje en la liga provincial y no poder después juntar dos clubes o un club que pueda ir a jugar a nivel regional ya con Chaco Corrientes y Formosa por lo pronto los representantes de los diferentes conjuntos aseguraron que no poseen el presupuesto necesario para pagar a la entidad la inscripción el fichaje nacional único ni el seguro de cada jugadora pero al parecer el compromiso de obtener ese respaldo económico será para el próximo año por tal motivo hasta diciembre seguirían organizando cuadrangulares o mini torneos amistosos como sucedió el fin de semana pasado en Posadas se van a jugar de acá hasta fin de año en forma amistosa pero la idea es juntarse y más allá de juntarse también darle ese marco de competencia y rodaje que necesitan las chicas necesitan jugar necesitan moverse como todos y ojalá que bueno termine el año de la mejor manera justamente para comienzo del 2018 ya arrancar la liga provincial con el marco formal que se merece en el camino que recorremos está bueno pensar un poco mirar de donde venimos y recordar hacia donde queremos ir para seguir concretando sueños haciendo posible lo imposible porque estamos cerca podemos hacer mucho más porque sentimos lo mismo porque hacemos lo que soñás sigamos juntos morir el interior contra reembolso córdoba 2458 posadas volví a soñar con jugar en primera la casa se hace realidad con los préstamos hipotecarios uva de banco macro los únicos con un monto de hasta 16 millones de pesos simula el tuyo en macro.com.ar barra préstamos y solicita nuestra amplia red con más de 470 sucursales macro tu banco cerca siempre de tu abuela aprendiste cuándo tomarlo y tu mamá te enseñó a prepararlo saberes que hacen bien alivia tu malestar de manera natural té de hierbas seleccionadas tecoá línea digestiva cedrón menta salvia carqueja disfruta de una vida más sana con tecoá elegí sentirte bien ahora CEDAL trae el poder del baño de crema en tu acondicionador de todos los días su fórmula restaura la fuerza y vitalidad de tu pelo en solo un minuto nuevos acondicionadores CEDAL el poder del baño de crema en tu acondicionador diario minicuota ribeiro toprece playstation 4 son y más juegos a 11.499 pesos o llévalo con ahora 12 con tu tarjeta de crédito de todos los bancos minicuota ribeiro primero la gente telequino vacante 7.500.000 pesos más dos autos cero kilómetro y una casa estilo americana y si esta semana te toca a vos telequino 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 queridos misioneros con todo respeto con toda humildad le pido que este domingo nos acompañen con su voto que acompañen a la renovación tenemos una muy buena oferta de senadores y diputados y es muy bueno tener un bloque misionerista en el congreso de la nación pero también me sirve a mi para tener más fuerza más espalda hacer pata ancha allá y conseguir cosas concretas para los misioneros para vos para tu familia para tu gente después de todo el secreto de la política es hacer feliz a la gente en eso estamos y hay que estar juntos por eso te pido el domingo que acompañes a nuestro espacio político Frente Renovador de la Concordia Lista 502 Gran celebración gran de la tómbola misionera mañana exactamente cumple 45 años Daniel el primer sorteo fue un 11 de agosto que se refiere que se refiere